Muy buenos días, excelente mañana. Hoy estas son las noticias. AstraZeneca reconoce que la vacuna contra el COVID-19 podría causar trombosis, efecto potencialmente mortal. Además, 32 sindicatos en Yucatán exigirán respeto a sus derechos en el marco de la marcha de este primero de mayo, Día del Trabajo. También los presidentes de México y Estados Unidos han acordado implementar medidas inmediatas para reducir de forma drástica los cruces irregulares de migrantes. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un placer saludarles. Hoy martes, Día del Niño, un día para divertirnos como niños. Hoy estamos a 30 de abril, transitamos en el día número 121. Faltan 245 días para cerrar este año 2024. Hoy tenéis un martes de travesuras infantiles. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Convierten de temperaturas para el día de hoy martes extremadamente calurosas para el día de hoy. El pronóstico de esta madrugada me señala que por parte del Servicio Meteorológico Nacional tendremos calor sofocante en estados del sur y sureste del país, donde se esperan valores de hasta 45 grados de temperatura, sobre todo en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Ahora bien, para hoy martes habrá una línea seca que se extenderá sobre el norte de México. Su interacción con la corriente en chorro subtropical estaría ocasionando vientos fuertes en el noroeste, en el norte y en el norte del país. En los siguientes días, a partir de mañana miércoles, tendremos también el ingreso de humedad del Mar Caribe y una vaguada en la península que estará generando posibles lluvias en el oriente de Yucatán, en el norte y centro de Quintana Roo y en el norte y sur de Campeche, según indica la información meteorológica de esta mañana que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Pero además anticipa, digamos, un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde y cálido en la noche, insisto, según se puede interpretar en el boletín meteorológico de esta mañana de hoy. Vamos ahora a conocer lo que el día de hoy, martes, es noticia en el estado de Yucatán. Mañana, primero de mayo, Día del Trabajo, estarán marchando en Mérida unos 1,800 trabajadores pertenecientes a 32 organizaciones sindicales. El líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de Nacional Monte de Piedad en el estado de Yucatán asegura que levantarán la voz de forma enérgica y ha informado que la manifestación partirá del Parque de Santiago a las 8 de la mañana con dirección al Palacio de Gobierno, donde finalmente llevan algunas peticiones y posterior en esta marcha se llevará a cabo un itin frente al Palacio de Gobierno, en donde se leerá, dicen, un pliego petitorio en el que destacan insistir, por ejemplo, en la reducción del tema de la jornada laboral a 40 horas y aumentar los aguinaldos a cada uno de los trabajadores, así como continuar con esta reforma a la ley del Infonavit, según advierten de lo que será el escenario de estas protestas o marchas el día de mañana, Día del Trabajo. Vamos ahora a otros terrenos de la información. Vamos a conocer lo que el día de hoy en materia internacional es noticia. AstraZeneca, esta vacuna o esta marca, ha reconocido públicamente a través de un tribunal que su vacuna contra el COVID-19 puede causar trombosis o coagulaciones de la sangre, siendo este un efecto secundario, pero extremadamente raro, pero que puede ser incluso mortal. La farmacéutica finalmente ya aceptó, admitió este efecto secundario mediante un tribunal de Inglaterra a raíz de una demanda colectiva de millones de dólares interpuesta por una familia que lo ha denunciado, denunció la marca AstraZeneca por lesiones graves, incluso por fallecimiento de algunos familiares debido a esta vacuna, ya vemos, defectuosa. AstraZeneca acepta, admite que su vacuna contra el COVID-19 tiene estos efectos secundarios. AstraZeneca finalmente también impugnó las acusaciones de esta familia británica por efectos secundarios de su vacuna contra el SARS-CoV-2, el COVID-19. Aunque ya se reportaba la trombosis como un efecto secundario potencial desde hace ya dos años. Esta sería la primera vez en la que la propia empresa farmacéutica AstraZeneca acepta abiertamente que la vacuna, que su vacuna, podría causar estas afectaciones. Información nacional. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han acordado el día de ayer implementar nuevas medidas inmediatas para poder reducir de forma drástica los cruces irregulares de migrantes en la frontera común. Esto, insisto, fue anunciado el día de ayer entre ambos gobiernos mediante una llamada telefónica entre ambos presidentes. John Biden, de Estados Unidos, y López Obrador, de México. Ambos presidentes mantuvieron esta llamada telefónica y han ordenado a su equipo de seguridad nacional trabajar juntos para poder implementar de forma inmediata medidas concretas con el fin de reducir significativamente estos cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos según parte de lo que ayer se dio a conocer de estos inmediatos acuerdos. Ahora bien, los mandatarios se comprometieron también además a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en el continente y coincidieron ambos en que aumentar la prosperidad y la seguridad regional es de vital importancia para de alguna forma poder abordar, tal vez a largo plazo, el tema de la crisis migratoria. Dabas y caballeros, estas serían las noticias más importantes y el decreto del día de hoy. El que no sabe lo que quiere, a veces pierde lo que tiene y a veces descubre que perdió exactamente lo que quería. Soy Antonio García, como cada mañana, gracias por darme esta enorme distinción de saludarles, informarles y leer cada uno de sus comentarios. Usted lo sabe, la propuesta de siempre, mantengamos esta comunicación abierta a través de las redes sociales. Martes, Día del Niño, ánimo, excelente mañana. Buenos días.